Cuando no se hace mucha fuerza, se ve que todo fluye como en los 90, y cuando realmente se hace fuerza, hay quilombo. ¿No se hace un problema de clase? Sí, 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 sí. Ellos tienen un problema con nosotros. Ellos, a ver, ellos quieren, ellos se emocionan con el sol para los chicos, pero si pudieran agarrar un camión de contenedores Hugo y atravesar a todos los piqueteros, lo harían. Entonces, por un lado, agarran y llevan en la traffic para gente vulnerable de calle y llevan sopa. O si no se emocionan con la chica que vos llevaste, debo decir, esa chica lloró hasta las lágrimas. Pero no quiere que esa chica, que todos salgan de la pobreza, ¿me entendés? Se quejan porque tienen que dar un rodeo, porque los piqueteros... Acá hay un panelista de acá del canal que dijo, el piquetero trabaja de piquetero. Qué miserable que yo, hermano. Vos ves esa gorda que tiene el pullover desabrochado, que no está en tiempo y espacio, mirando a la nada, con un bol de plástico, comiendo fideo inmundo, con un tenedor de plástico. Y vos ves sí que trabaja de piquetero. Es muy jodido volver de ahí. Entonces yo digo, hájense la careta, salgan del clóset, digan realmente lo que piensan. ¿Quieren que Elvira, que es la señora que trabaja en casa, le dan las zapatillitas para que se las dé a la nieta? Pero no quieren que Elvira salga de la pobreza. Y eso es conceptual. Y eso es filosófico. Y eso es política. Si hay alguien que quiere eso, es un hijo de puta. Hermoso silencio. Hermoso silencio.